El reemplacamiento atenta contra la economía de los michoacanos por ser uno de los más costosos del país, por lo que se buscan alternativas para evitarlo, como podría ser un amparo, asegura el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez. No, no es costoso porque el machote y el formato ya está, lo único que hay que hacer es anexarle cierta documentación, vamos a explicarle a la gente con un instructivo en dónde hay que presentarlo, en qué juzgado se puede presentar y por supuesto que no, no es costoso un juicio de amparo. El diputado local, quien desde un inicio se opuso a la aprobación del último párrafo del artículo 14 de la Ley de Ingresos, referente al pago de placas, señaló que no es la mejor forma de captar recursos económicos para sanear las finanzas que dejaron administraciones pasadas en el Estado. Fue una forma muy poco creativa de obtener recursos, que esto es producto de las malas administraciones desde hace años, pero también no puede seguir sangrando a los ciudadanos, puede seguir sangrando a los michoacanos. Moncada Sánchez apuntó que la próxima semana tendrá todo listo para que cualquier persona pueda descargar estos documentos, llenarlos para acudir con las autoridades jurisdiccionales e iniciar el juicio de amparo para evitar desembolsar los casi 2.300 pesos de las nuevas láminas. Para Cuasar TV, César Hernández.